bienvenidos bienvenidos chicos a este vídeo de hoy miércoles como les dije todos los miércoles voy a hacer un vídeo como podrán ver y escuchar mi voz está destruida y es que he pasado un proceso gripal y se me han inflamado la garganta es por eso que no sé si me logren oír correctamente pero igual me comprometí con ustedes así que el vídeo sale sí o sí así que vamos con la introducción entonces el tema de hoy como ya han podido leer en el título es sobre lo que me está pasando la afonía porque nos quedamos afónicos que es lo que pasa en realidad con nuestras cuerdas vocales cuando no podemos hablar o nos quedamos sin voz es bastante sencillo como todos saben las cuerdas vocales se encuentran aquí en este lugar de la garganta esas se pueden inflamar si se inflama el espacio entre ellas se reduce si el espacio entre ellas se reduce ya no pueden vibrar la vibración es lo que hace que las cuerdas vocales nos ayuden a emitir sonidos y como las cuerdas vocales tienen esta forma y vibran mientras menos espacio hay entre ellas entonces qué es lo que pasa los sonidos se emiten con mucha mayor dificultad es así como una cuerda de guitarra es una cuerda de guitarra no vibra entonces no puede emitir ningún sonido entonces mi afonía porque no mis sonidos se emiten con mayor dificultad es por justamente tengo la inflamación esa inflamación genera mucosa esa mucosa hace que aparte de que estén inflamadas mis cuerdas vocales hace que se reduzca el espacio entre ellas evitando que puedan vibrar regularmente es por eso que también cuando uno tiene afonía pica y da ganas de toser estoy mucho mejor lo que estaba ayer si no me equivoco pero igual mi trabajo depende de mi voz si bien es cierto no la usted mucho pero ya el esfuerzo hace que no se desinflame las cuerdas vocales algo es que es un requisito para que puedas mejorar ir a un médico por esto no lo sé personalmente creo que los médicos o los las clínicas o hospitales son el último recurso que debemos de utilizar cuando estamos nos sentimos mal porque a menos que sea algo grave bueno pero de lo contrario con bastante líquido reposo y buena actitud las enfermedades pasan rápidamente en serio hablar mucho así como ahora estoy haciendo que desgasta bastante está picando la garganta pero ese es un buen motivo para hacer este vídeo no tenía pistas de que iba a hacer este miércoles porque lo pienso hacer así de lo que se venga o de lo que esté en boga en ese momento y me di cuenta que este es un buen tema cansa un poco hablar con con tanto esfuerzo al no tener estas cuerdas vocales sanas y al 100% pero bueno gracias por acompañarme en este vídeo en este primer vídeo de todos los miércoles que voy a lanzar la idea es rando la idea no es generar algo muy confuso muy complejo sino un vídeo pequeño como este y ahora como es de costumbre me tengo que despedir como siempre tengo que agarrar la cámara y decirles muchas gracias no olviden suscribirse en mis redes sociales y darme las ideas que ustedes desean para temas que quisieran que toquen así que nos vemos y chao gracias gracias por ver este vídeo y esto fue miércoles en cinco minutos espero no haberme pasado pero bueno debo de aprender a cronometrar mi tiempo a darles todos los miércoles un vídeo de cualquier tema y ya saben que espero siempre sus comentarios voy a hacer lo de costumbre agarrar la cámara que me enfoca a ver veamos acá